Nada, va a subir mi madre, que ya la hemos llamado, he dicho que estoy de parto, que acabo de romper aguas. Estoy duele de cojones. Llevo 4 centímetros de inaltados, no me han puesto para ir a oxitocina, me han dicho que no hace falta. Pero a ver si comía más de la risa, lo voy como por aquí. Y con la pelotita. Pero cuando viene, ahí vamos aguantando. Yo creo que no voy a levantar, sino en el lugar. Lo comencé a poner ya, voy a estudiar el 7 centímetros. Es que me estoy doliendo mucho. ¡Gracias!